Pero quien tiene que ordenar es el municipio. Pues gracias, doctor Elio Riera. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Por haber estado con nosotros hoy día. Gracias, José. Muchas gracias. Y esperemos que el municipio de verdad se comunique con nosotros porque hemos intentado comunicarnos con ellos y nos dijeron que iban a hablar, pero hasta ahora, hasta ahora estamos esperando, de verdad, producción no me deja mentir, hemos tratado de comunicarnos con ellos y hasta ahora el municipio, nada, nada al respecto, ¿no? Pero vamos a irnos ahora con los pantallazos de la Pepa Valdesari. ¿Y qué pasó con la Pepa Valdesari? Afronta momentos difíciles, vive en un hotel, debe renta y a veces ni siquiera se alimenta. Es lo que dice el diario El Trome, señores. Pero nuestro productor periodístico pudo en exclusiva hablar con la Pepa Valdesari. Pudo hablar con la Pepa Valdesari, señores, y en exclusiva le dio su versión de lo que se está diciendo en distintos medios escritos. Y además, quiero contarles que hace meses exactamente yo pude ver a la Pepa Valdesari en persona sentado en la avenida Arequipa, ¿verdad? En Rizzo, sentado con personas que estaban trabajando en la calle. Nos sorprendió. Luego les voy a contar esa experiencia, pero primero vamos a escuchar a la Pepa Valdesari en exclusiva después de que se sabe que le está pasando terrible. Vamos a ver si esto es cierto o qué realmente ha pasado en su vida. Adelante, señor director. ¿Cómo estás, Fierita? ¿Todo bien? ¿Cómo vas? Sí, padre, sí. Lo que pasa es que el **** me quiso ayudar y tiró mal la cosa en el periódico. No sabés la cantidad de gente que me ha llamado, ¿viste? Pero ¿cuál es tu situación actual? ¿Cómo te encuentras tú? ¿Realmente te encuentras mal? No, no es que me encuentre mal. Lo que pasa es que, viste, no hay equipo, no hay trabajo. No, nada, mi hermano, nada. Si este chico de acá del hotel me está bancando, Fierita. Tranquilo, tranquilo, porque no... Sí, yo entiendo que la gente, viste, está un poquito preocupada y les agradezco enormemente, pero no, no, no sé. No sé cómo lo pintan en el periódico. Ok, Fierita, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? ¿Te vas a regresar a Argentina? Sí, me vuelvo a Argentina, mi hermano. Estoy esperando que Migraciones me dé la salida y calculo que tendría que esperar unos ocho o diez días. Horacio Lapepa Valdesari nos habló...